Suena el teléfono, me pongo a sudar, que déjame cajo Si tú me hablas al oído, niña lo siento Tengo que descargar aunque en el bar no encuentre, lector pa' mi saullón De una cera hasta bonito, si me pides y suspires, te lo cante todo De esta canción, ríalas en mi pecho, en todos mis sentidos Cuando me borracho, pensando en mí en tu sabor Que yo no soy poeta, ni tampoco un punta letras Que me sobran las palabras, enredas en mis vienas Sin pedirme ni una frase, te regalo cinco mil Por lo que sabes, eres tipo solo para ti Mira mis palabras, mi mirada es el sentido que se descala Contra un muro de cristal El silencio es encumido en mis oídos Que no para de gritarme Que no para de gritar Pero siga paleando Si quieres mis costados en la letanía Sufro mis calambres, odio las metáforas Si te debo en todos los lados, si te hago un de vestir No te ves ni a mirarme Yo no soy poeta, ni tampoco un punta letras Que me sobran las palabras, si te enredas en mis vienas Sin pedirme ni una frase, te regalo cinco mil Con los visiones, que me doy tripo solo para ti No te ves ni a mi Yo no soy poeta, ni tampoco un punta letras Que me sobran las palabras, si te enredas en mis vienas Sin pedirme ni una frase, te regalo cinco mil Con los visiones, que me doy tripo solo para ti Solo para ti Solo para ti Que yo no soy poeta, que yo no soy poeta, ni tampoco un punta letras Que me sobran las palabras, si te enredas Solo para ti 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 Gracias.